Tira la piedra y esconde la mano. Son todo iguales, son todo iguales. ¿Te huele el problema? Trato a mis mesajores amigas como si fueran mis novias. ¡Ah! A este no le ponen el monito, ¿no? A este no. A este le ponen la chica cool, le ponen le ponen a ella, le ponen el risa. ¡Ah! Ahí está. Justicia. Vamos a hacerlo justo. Vamos a ponerle el monito, ¿no? Vamos a ponerle el monito también. Trato de